Yo pensaba que no íbamos a ver la nieve, pero así nos recibió Denver con nieve ¿Están listas para la aventura? ¡Logramos! Llegamos ahorita Vamos en camino a recoger la camioneta Porque nos vamos de mini road trip a una casa espectacular Así que... Quiero un poquito igual de sufrir No, no es que nos vamos a morir de calor Ya se fríe, genial Estoy embañadito Este no es el que tú viste así ¿Así? La barriguita, entonces Vanessa va a hacer todas las cosas que te vi ¡Ay, qué emocionada! Mira, ese era el que yo quería, ¡Chao! Nos falta una pasajera Estábamos buscando a una personita del aeropuerto ¡Chicuela! Me encanta todos los amigos en el asunto Lo paso importante Esto está vital ¡Que me amo, yuuuu! ¡Dime un backup! ¡Que me gusta! Plata, la persona El poquín viaje Estoy demasiado feliz Estamos en el medio literal de la nada Increíble Hello, hello, muy buenos días Ayer llegué tan enamorada de la casa Que a mí se me olvidó grabar Yo no les conté más nada O sea, disfruté la casa porque estaba O sea, está de sueño Aún no lo supero Ya amanecí por acá enviando unos e-mails Tomando besitos Y lo que no saben, que este viaje es una desconexión de verdad Porque yo les estoy contando esto por aquí Pero yo en Instagram no me ha aparecido O sea, en nada Nada, nada, nada Así que por acá les voy a estar mostrando todo Y así súper natural como estoy en el momento Nada de producción Porque son realmente como unas vacaciones Si vamos a hacer algunas fotos Obviamente porque lo amerita Pero parte principal de este día Ha sido de verdad unas vacaciones y desconectarnos Un ratico de la ciudad Este es el desayuno La botella de vino Porque nos vamos a meter en el jacuzzi Si ya estamos en traje de baño Cualquiera que sea que estamos en un club de baño Estamos a 5 grados ahorita El jacuzzi está bien calientito Este es el traje de baño del día Este es de Mimi de Label Ay, me encanta Es de la nueva colección Salud Salud Buena elección Bueno, vamos a abrir el jacuzzi Felicidad completa Buena elección Guacamoles, huevo, carne Ayonesa para Claudia Me maquillé Me falta el labial Y listo Me encanta el pelito así como Desordenado Ay, creo que no les había mostrado Que me corté el cabello Esto es lo más corto que lo he tenido Acabamos de grabar El house tour Que lo dejé en IGTV Instagram Que si no me siguen es Arroba Vanessa Zambito Y ahorita Vamos a sacarle el techo A la jeep Nunca hemos hecho esto Así que vamos a ver Qué tal nos va Estas y van las fotos No se imaginan La casita Ahora vamos a pintar Que la de Estelita Nosotras vamos a pintar Esto huele re delicioso Pero está demasiado caliente Muy caliente Miren Así es la noche Obviamente No, en el teléfono No se ven las estrellas Pero Wow Miren esto Miren la luna Wow Miren esto Se ve más espectacular Llegó la hora de cenar Y estoy haciendo Acai balls Blueberries Y así quedó Claudia Ahí en su rincón Cheers Y este es el postre De la cena Fresitas con chocolate Y más melos con chocolate Creo que me parece una postage ¿Verdad? Queremos más de melos Que cansadísima Llegamos a la casa Esto no está fácil Esto es Silenri bajando Pestañita Vamos a hacer pizza Ahorita Pizzita de cauliflower Cauliflower Llegó la hora De la merienda Cena Esta es nuestra última Conmiga que nos queda Vamos a hacer s'mores Ya picamos los chocolates Las galletas Ya estamos poniendo Todo esto acá Y vamos a intentar Prender la fogata Nunca hemos prendido una Así que vamos a ver Aquí vamos a prender La fogata Según nosotras Lo logramos Ahora a comer Estoy manchada Pero bueno Te voy a irme del bosque ¿Ves? Y no creías en mí Muy buenos días Nos vamos a despedir Con este amanecer Tan espectacular Es nuestra última mañana Acá en la cabaña Ya nos vamos de vuelta A la ciudad Y bueno De verdad que Muchísimas gracias Para acompañarnos En esta aventura Espero que les haya gustado Y no se olviden De darle like al video Suscribirse al canal Al canal Suscribirse al canal Y Dejarme Mucho amor En los comentarios Ya lo dije No sé Les mando un besote Y que tengan Un día maravilloso Eres ¡Sim próximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y así culminamos nuestro viaje en la ciudad de Beo con chocolate caliente, café y una hermosa vista.